Las 24 horas del día, no importa el lugar, no importa la hora, siempre primeros en la noticia, putaendoinforma.cl Dos trabajadores que cumplen funciones de rondín en la empresa agrícola El Trapiche, ubicada en Granayas, debieron enfrentarse a balazos con un grupo de aproximadamente 4 sujetos, mientras realizaban un forado en una de las bodegas con intenciones de robar huesillos y nueces. Pasadas las 21 horas de este viernes, el administrador de la empresa, Farcas Maldonado, junto al rondín, realizaban una revisión en el extenso terreno cuando al llegar a uno de los galpones sintieron ruidos y al encender sus linternas vieron como 4 sujetos salían entre un camión tolva y unos vines tapados con plásticos, ante lo cual efectuaron dos disparos al aire con escopetas, generando la huida de los sujetos, que según testimonio de los trabajadores, al saltar hacia otro potrero de propiedad de la misma empresa, comenzaron a disparar aparentemente con armamento corto. No, por supuesto, nosotros los protegimos porque sentimos los balazos, los escondimos acá atrás de las tolvas, tú estás viendo acá las tolvas, así que los refugiamos en las tolvas. ¿Y ustedes siguieron disparándole? Nosotros seguimos disparándole al aire. ¿Hacia dónde huyeron estos tiros? Hacia el río. ¿Usted topaste con 4 sujetos, a rostro cubierto o descubierto? No, descubierto, descubierto, a rostro. No alcancé, lamentablemente no alcancé a verle el rostro. ¿Usted salió a salir una camioneta, no? Correcto, salió una camioneta blanca, no sé qué marca era, porque como es tan temprano no me dediqué a mirar la vía, ni no me llamó la atención tampoco. Entonces salió muy fuerte la camioneta y cuando yo di la vuelta me encontré con los tipos acá. Los trabajadores se vieron en la obligación de arrojarse al piso y protegerse a un costado de la tolva y comenzaron un enfrentamiento a tiros que se prolongó, según su testimonio, por casi un minuto mientras se pedía la presencia de carabineros. El propietario de la agrícola El Trapiche, Luis Arancibia Cádiz, señaló a Putaén y informa que manejaban alguna información que dada cuenta que su empresa se encontraba marcada, aparentemente, por los mismos sujetos o banda que han estado cometiendo en los últimos robos de nueces y guasillos en Granayas y Quebrada Herrera. El rondín se percató que estaban entrando a robar, estaban tratando de abrir los portones y cuando fueron descubiertos salieron arrancando, se disparó al aire y los delincuentes también andaban con armas, tiraron varios tiros, parece que eran pistolas de bajo calibre, y por lo que el rondín también disparó y hubo una pequeña persecución y gracias a Dios fue un robo furtado. ¿Tiene que ver con ese número de otros robos que se están registrando en la zona? Yo creo que sí, yo creo que es la misma banda que está operando en la zona. El problema es que están fuertemente armados, ya no tienen respeto por la propiedad privada, ellos vienen, se entran, son varias personas, creo que eran cuatro, y estamos muy preocupados. Arancibia se mostró agradecido de la rapidez con que actuó Carabiner de Putaendo y sostuvo que lamentablemente a los sujetos habrían huido en una camioneta de color blanco e indicó que hoy se encuentran sumamente preocupados por los robos que están afectando a empresas de la zona que como en su caso se dedican al procesamiento de guasillos y nueces. Putaendo informa, noticias al instante.